Este invitado tiene un don divino, es capaz de comunicarse con los ángeles. Este don le permite ayudar a las personas con problemas, descifrar sueños, pensamientos, curar almas. Le damos la bienvenida al angiólogo Juan Carlos Ávila con nosotros. Asiento. Juan Carlos, tú eres capaz de ver los ángeles, no sé si hay algún ángel que me rodee a mí. Te estoy viendo desde hace rato y tienes dos bastante interesantes, chico. Sí, ¿y son ángeles buenos o ángeles malos? Los ángeles nunca son malos. Ah, nunca son malos. Los ángeles siempre son buenos. Y aquí hay un pocotón de gente que tiene muchos ángeles y los estoy viendo, pero como clarito. Además, mucha gente quiere hacerme preguntas, pero hoy no vamos a dejar que el público haga preguntas, ¿verdad? Bueno, yo tengo las preguntas que de alguna manera creo que pensamos que reflejan lo que el público... Lo que pasa es que hay gente que quiere hacer preguntas personales. Me imagino. Y los ángeles, digamos... Se comunican. Se comunican. Y son capaces de calmarnos cuando nosotros estamos... Por supuesto. ¿Cuál es la clave para poder calmar el alma en este mundo que vivimos tan agitados, estresados? ¿Cómo nos pueden los ángeles ayudar? O uno, quizás, entender lo que los ángeles nos quieren manifestar. Mira, fíjate que nosotros venimos en esta oportunidad con los ángeles de la libertad. Ya. Y ya tú sabes por qué los ángeles de la libertad, ¿verdad? Porque en América Latina, sobre todo en América del Sur, va a venir una ola de cambios profundos y drásticos en la política desde todos los puntos de vista. Ya. Por tanto, mis ángeles están armados de armas de maravilla, de bondades, de bendiciones fantásticas que la gente va a sentir a partir de muy poco tiempo. O sea, vamos al camino hacia la libertad final. Vamos al camino hacia la libertad final, hacia la luz increíble de Ángeles y Arcángeles. Y te puedo garantizar, los cambios que vienen son tan profundos y buenos que la gente va a cantar y va a alegrarse de nuevo. Y donde hay tristeza en estos instantes, en cualquier país, y eso nos vamos de predicción, en cualquier país que haya tristeza en este momento y que estemos pasando por una situación tan complicada, vamos a ver por fin la luz. Ah, mira, mira, mira. Eso merece un aplauso, una noticia que nos tranquiliza. Sobre todo a ciertos países que están en situaciones complicadas. ¿Para ti es más fácil hacer predicciones a nivel personal o a nivel social así más global? No, hacemos las predicciones. Los ángeles se meten con todo. Se meten con la parte personal, con la parte nacional, con la parte internacional. ¿Y nos están viendo todo el tiempo? Sí. A tu pregunta, que está quexiosa, hay ángeles para el sexo también. No, no, no. Bueno. Digo, pero si no. Uno a veces no toma conciencia de que si te están viendo los ángeles. No, sí, sí. Te están viendo chévere todo el tiempo. Lo único que los ángeles no se meten con tu libre albedrío. Los llamas cuando tú tengas que llamarlos. Y además de eso, también hay ángeles para el placer. Tú, por ejemplo, cuando tú vas a la casa de alguien y tú quieres pasar una buena velada, tú llamas a tus ángeles del placer, a tus ángeles del gozo. ¿Cómo llamaban a los ángeles? Así de sencillo. Ángeles del placer. Ven hasta donde yo estoy. Rodénme. Y además de eso, en este caso, yo hago lo sencillo que se hace siempre. Oye, oye, pero si hay ángeles para el placer, hay ángeles para el dinero, para la salud. Para la prosperidad, para la salud, para la felicidad. Ya vemos, lo va todo. Deja, pero llámalo, pero cada vez que necesitas a uno por uno, porque tú todos los días, todos los momentos no necesitas a todos los ángeles. Entonces, tu momento va a depender de tu ángel y tu ángel va a depender de tu momento. Y a ti no te, digamos, considerando que esto es un don divino, a ti no te estresa esto de repente de estar viendo ángeles en todas partes. No, porque son seres sutiles, son etéreos, que están en el ambiente. Por ejemplo, aquí hay un ángel maravilloso que es el de la serenidad. Porque antes de entrar había como mucha intranquilidad y ahora se mantiene todo el público sereno y mira cómo está tranquilo. Pero incluso en un chavo en vivo como este, con la adrenalina. O sea, tú notas que en este equipo televisivo hay serenidad. Sí, porque antes de entrar había mucha intranquilidad. Los ángeles de la serenidad vinieron para acá y mis amigos de la orquesta, que por cierto son maravillosos muchachos, de verdad que sí. ¿Y qué nos puedes predecir en el futuro del show? ¿Cómo lo ves? ¿En el futuro del show? Bueno, a mí me están pelando los ojos para que no diga muchas cosas. Sí puedo decir, ¿verdad? Sí, claro. Todo lo que yo quiera. Sí, tienes la libertad. El show viene con grandes cambios. Ah, viene con grandes cambios. ¿Y un cambio bueno? Unos cambios fantásticos, maravillosos, de 180 grados. ¿180 grados? 180 grados. Y además de eso, esta emisora va a cambiar por completo. Va a cambiar por completo. Muchachos, preparados. Así todo, está el ángel de la serenidad aquí. Así que quédense tranquilos. Cálmense. Cálmense, que los cambios siempre son buenos. Los cambios siempre son buenos. Juan Carlos, te damos muchas gracias. Creo que es un tema muy interesante que indudablemente daría para hablarlo toda la noche. Quiero que te quedes con nosotros. Quiero que te quedes con nosotros porque anoche, fíjate que anoche, no sé tú cómo no sea Magdalena la pelúa, le ofrecí que se quedara en mi casa. Estaba en una situación muy complicada. Se fue conmigo. Feliz con toda la familia. Cuando llegamos, nos acostamos todos a dormir. Hoy desperté y ya no estaba Magdalena en la casa. Y me quedé muy... Me quedo tranquilo porque creo que anda por aquí. ¿Está Magdalena? Magdalena, ¿está por aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Discúlpame, Magdalena, ¿cómo estás? Le presento a Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Fantoma, tremenda persona. ¿Es verdad que sí? Yo, fantoma con aparatico. No. ¿Tú te chupas el dedo? No. Magdalena. ¿Cómo estás? ¿Tú te chupas? ¿Verdad? Teniendo el reloj de pared, ¿no? Magdalena, por favor, no sé... Cuénteme, ¿qué pasó? Ay, perdóname, Felipe, porque... Oye, estaba oyéndote lo que estaba hablando, los angelitos. Los angelitos. Sí, yo tengo una prima mía, Ñica, que ella se acostaba con un angelito. Yo oía, yo dormía en el cuarto al lado y yo me acuerdo que ella decía, ven para acá, mi angelito mío. No, Magdalena, estos son otro tipo de ángeles, por favor. Pero usted se quería disculpar, no la vimos más en la mañana. ¿Qué pasó? Sí, porque me asusté, Felipe, tú tienes una casa bien grande. Empecé a buscar agua y no pude encontrar el refrigerador. Tuve que tomar agua y no hace paño. ¿Cómo? Sí, tremenda sed. No, y me dio mucho miedo, como yo eran tus niños. Tienes como siete niños ahí, ¿no? Oye, tengo un relajo en la casa de este hombre. Tú ya estás... No, y me fui, me fui para afuera, para el parqueo. Pero, oye, me pasó una cosa bien fea. ¿Qué te pasó? Bueno, dormí bien en tu carro. Tienes tremendo carro también. Tienes dinero. Tienes dinero. Dombié en el maletero en el carro. Bien cómoda, pero cuando amaneció, nada, que salió el sol. Por el cristal así, me entró el sol y me desperté. Y cuando ya... Yo te iba a limpiar el carro, pero... Oye, en el parabrisas del carro. Tú, bien, bien. ¿Qué encontró? ¿Esto estaba en el parabrisas del carro? O sea, aquí es Macal. ¿Qué? El novio de mi prima, mi edaza. Mira lo que dice. Magdalena, te viene el programa anoche. Ojalá no te vuelva a ver porque vas a saber quién soy. De mí nadie habla mal. Deja que te coja. Macal. ¿Qué es Macal? ¿Qué es Macal? Macal. Te voy descolorado, el estreñío. Dice que yo le maté. Yo hablé más de él anoche aquí, caballero. Yo hablé más de Macal aquí. Bueno, la verdad, dijo algunas cosas. Mira, ¿tenemos lo que dijo Magdalena de Macal? Mira, de que ella... Bueno, él pelea. Él tiene una peste de madre. Siempre está peleando y tú la oyes diciendo ¡Ay, no me pegues más, no me pegues más! Y cantando ella así como Rocío Duca. No, no, pero... No, 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 pero... ¿Viste? Ay, pero yo no hablé más de él. No, vale, para nada. Yo a él lo quiero mucho también. Yo te quiero. ¿Cómo estás, Macal? ¿Dónde tú estás, mijo? No me caiga atrás ni nada. No, de madre. No. No, de madre, Felipe. Pero... No, quería... Quería... Mira, cualquier cosa, lo que quiero es como él no sabe dónde tú vives y yo voy a dormir de nuevo para allá para el carro. Pero, pero... Pero si... No te importa. Pero, ¿cómo que si no sabe dónde vivo? Si él me dejó la nota en el parabrisa. ¿Ya sabe dónde vivo? Atiende, Felipe. No te pongas alterado. No te pongas alterado. No es que me da miedo. Mira, ¿sabes lo que puedes hacer? Saca el carro de tu casa, lo dejas en el vecino, al lado, en la casa del vecino, le quitas el número a tu casa y ya no sabe dónde tú vives. ¿Entiendes? Mira, y le dices a todo tu vecino que si ven un chiquitico, con tremenda apesta boca, con una pila de mosquitos cayéndole atrás, ese seguro está preguntando por mí, por ti, que digan, que tú dijiste que ya tú no vives ahí. Y ya. ¿Qué clase de lío te has buscado, Felipe? Bueno, yo quiero decir, yo voy a ver dónde la meta usted. Vamos a tener que resolver esto de alguna manera. Te tengo que traer un cuento. Te tengo que traer un cuento. Un mosquito, un mosquito. Un mosquito le dice a la mamá, mamá, yo quiero ir al cine. Bueno, al teatro. Y dice la mamá, ten cuidado con los aplausos, mijo. Un aplauso para la tonelada. Y canta Pico Blanco. Gracias, Juan Carlos, por toda la información.